muchachos bienvenidos a un programa más de el negromante yo soy jp moreno su anfitrión y conductor y único invitado especial del día de hoy el programa de hoy vamos a es más bien una especie de adendum de epílogo de cosas extras que no pude mencionar se me olvidó mencionar no ya no metí etcétera etcétera en el programa de la semana pasada entonces más que nada son como pequeñas cosas que quisiera aclarar pequeñas pequeñas cosas que quisiera agregar y algunas cositas que se me fue a mencionar tal vez en el vídeo de la semana pasada porque pues porque soy un poco distraído y un poco perfeccionista y ya saben y neurótico y demás no disculpen mi voz estoy un poquito ronco no sé por qué exactamente no he estado enfermo para nada no tengo coronavirus ni nada por el estilo no se preocupen entonces pero pues ya disculparán mi voz un poco ronca si creen que se escucha sexy pues mejor aún en el vídeo de hoy igual les pasaré tal vez algunas imágenes todavía no lo he sido bien ya lo verán cuando estén viendo el vídeo pero no hay animación entonces porque son muy difíciles de hacer y además los temas de ahorita no lo ameritan tanto cuando cuando el tema permite una una animación pues les haré una animación entonces ustedes tranquilos pero pero ahorita es mucho más sencillo el vídeo no tan producido por lo mismo de que es son extras son son el material extra digamos llamémoslo así material extra del vídeo de la semana pasada entonces bienvenidos al capítulo 2 de el negromante y vamos entonces a hablar rapidísimo de algunos temas igual siguiendo dentro de la batalla del 5 de mayo y de sus de su contexto histórico les mencioné unas deudas no unas deudas que había contraído méxico este hacia varios países europeos durante el principio de su historia no por todas las que estuvimos involucrados entonces aquí aquí tuve un poco de de pushback llegamos de contradicción bueno no de contradicción de de un primo mío que es francés vaya 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 caso me hizo notar algunas o sea bueno él me dijo no que por ejemplo yo les dije a ustedes que la deuda hacia francia era la más pequeña de las deudas entre españa el reino unido y francia y él me dijo no es cierto no la deuda de francia no era la más pequeña etcétera ahí hubo una pequeña discusión con él muy muy amigable porque nos llamas muy bien saludos a jan michelle entonces ahí como que hubo un poco de contradicción como que hubo un poco de controversia digamos y y este bueno yo al final de cuentas yo le mandé mis fuentes él me mandó las suyas y pues ya tendremos que analizar un poco más el tema no pero pero si tiene un poco de razón tal vez él si quieren porque la deuda francesa se había incrementado considerablemente porque al al monto que que exigía a francia se agregaron unos bonos de un préstamo que se había hecho de un banquero suizo al ejército liberal mexicano estos bonos se le llaman bonos jecker porque así se llamaba este banquero suizo jecker o jecker la verdad es que siempre he escuchado jecker entonces me voy a ir con esa pronunciación y el préstamo de o sea este préstamo había sido de una cantidad de un millón seiscientos mil pesos que en ese entonces era muchísimo dinero no voy a hacer la la el equivalente hoy en día pero es muchísimo dinero no un millón seiscientos mil pesos que se le debía a este banquero suizo más trescientos ochenta y cuatro mil pesos por intereses calculados al uno por ciento mensual durante dos años no entonces un total nos da un total de dos millones ochocientos sesenta y sesenta mil setecientos sesenta y dos pesos dos millones ochocientos mil pesos se le debían a este banquero suizo fuera de eso la deuda de 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 francia era alrededor de un millón y tantos de pesos no la deuda españa era por nueve millones nueve millones cuatrocientos mil y la deuda al reino unido por aquí tenía el dato pero me parece que eran como unos si era un bastante más eran unos cuarenta millones de de pesos o una cosa mía o sea si era un al reino unido todo el mundo siempre toda la vida le ha debido todo no pero como como ahora eeuu pero es otro tema pero este cuate el el banquero suizo ya que primero que nada era suizo no después se nacionaliza francés y entonces agrega su reclamo de su deuda a la deuda este francesa nacional por así decirlo y no sólo eso sino que exige el pago de 15 15 millones de pesos se le debían dos millones ochocientos mil pues el cuate exige 15 millones no ahí es donde entra la controversia que tenía yo con mi primo mi primo no que es que fue el mejor y no la deuda francesa no la más pequeña era porque este cuate joker exigía 15 millones de pesos de pago no y este entonces ahí hay ahí entramos en la discusión o cuánto se le debe realmente se le deben dos millones ochocientos se le debe 15 porque él exige 15 o sea ahí está el problema no entonces quería aclarar nada más eso les voy a poner aquí abajo la fuente de este en la descripción del video les voy a poner la fuente de dónde estoy sacando los estos números ahí vienen los números que se le debía españa francia al reino unido etcétera etcétera no hay este entonces pues cualquier cosa ahí ahí me voy a escudar bajo este documento de la deuda a los países extranjeros no entonces por cualquier cosa aún así yo voy a seguir sosteniendo que a francia era el que menos se le debía dinero y ya entonces menos razón para su intervención ok sacando ese primer asunto del tema tengo aquí otro algo algo que yo quería mencionar siempre desde el principio y se me fue a mencionar en el video anterior porque bueno porque jp es el orden de batalla el orden de batalla de este pues de la batalla del 5 de mayo no desde nuestro tema que es que es una orden de batalla para los que no sepan a mí me encanta primero que nada me encanta cómo suenan esas palabras juntas no orden de batalla no en la orden de batalla qué quiere decir esto la orden de batalla simple y sencillamente es les voy a mencionar los los cuerpos de los ejércitos de ambos ejércitos que tomaron parte en la batalla mencioné algunos durante la descripción de la batalla durante la animación de la descripción de la batalla pero no los mencioné a todos no entonces sí me gustaría mencionar el orden de batalla tanto del ejército mexicano como del ejército francés los batallones las compañías los los regimientos que tomaron parte en en este en la batalla del 5 de mayo y y tal vez resolver algo hay algunos porque hay dos tres palabras dos tres términos que igual no son muy comunes o si o si no estás tan familiarizado con con la tradición militar del siglo 19 pues dices qué onda qué quiere decir esto no aunque de qué estás hablando jp pues voy a explicar un poquito de qué estoy hablando entonces a ver orden de batalla para el 5 de mayo 1862 empezamos con el ejército mexicano les mencioné que participaron bueno empieza el sexto batallón de la guardia nacional de puebla que eran los que estaban en posición de adelantada a este en las trincheras de los fuertes y es un batallón de de infantería evidentemente y estaba conformado por indígenas por indígenas de la sierra de puebla en específico de tres pueblos según estos son varios pueblos los que los que conforman este sexto batallón de la guardia nacional de puebla y este de tela de como me parece no entonces son varios pueblos pero básicamente esos tres pueblos son los que conforman este sexto batallón de la guardia nacional de puebla ahora un batallón un batallón que o sea cuando yo les digo un batallón que quiero decir que un batallón o cuántas personas para que empecemos a imaginarnos más bien cuántas personas conforman un batallón y no nomás diga yo un batallón cuántas personas son quién saben un batallón tradicionalmente en este momento de la historia porque ha cambiado pero o sea la conformación de batallones regimientos brigadas compañías etcétera pero en esta época más o menos 1860 mediados del siglo 19 en méxico y más o menos en todo el mundo tienen los mismos números un batallón está conformado por cinco compañías cada compañía está formada más o menos aproximadamente entre 60 y 100 hombres me parece que aquí en méxico y en eeuu estaba conformada por 60 hombres ok entonces 6 por 5 este 6 por 5 30 300 hombres más o menos en cada compañía digo en cada batallón una compañía 60 hombres 5 compañías un batallón 300 hombres en un batallón entonces este sexto batallón de la guardia nacional de puebla 300 hombres de estos pueblos de la sierra de puebla no tenemos también tenemos bueno vamos a seguir con la con la infantería no el sexto batallón de la guardia nacional de puebla tenemos un sexto batallón de línea sé qué quiere decir esto un sexto batallón de línea bueno a diferencia del batallón de la guardia nacional que está que estaría conformado tal vez por milicia al ser guardia nacional se va se van a reclutar hombres del pueblo no o sea los todos los los adultos este entre 18 y más unos 18 50 años que puedan pelear vénganse vámonos no eso va a ser una guardia nacional es otra palabra para milicia en este momento no hoy en día hayas de significado pero en este momento de la historia eso es un batallón de línea ya son soldados entrenados son soldados que vienen o sea que han tenido un entrenamiento han tenido un adiestramiento ya tiene un poquito más de disciplina etcétera 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 ya tienen sus uniformes ya están bien conformados etcétera porque la guardia el sexto batallón de la guardia nacional les comenté yo que estaban armados con machetes o sea algunos si tenían fusiles este pero la no no alcanzaba para todos eso es definitivo entonces algunos con sus machetes y ya el sexto batallón de línea ya estaba bien conformado si tenían todos sus armas dentro sus uniformes todo bien sexto batallón de línea se le llama de línea porque así avanza no en fila en línea así como vemos en las películas bueno por ejemplo ahí me comentaron en la película de waterloo de 1970 vean esta película vean la película de waterloo 1970 porque es una gran representación de cómo se peleaba en el siglo 19 las batallas entonces sexto batallón de línea tenemos también el batallón reforma de nuevo un batallón cinco compañías 300 hombres aproximadamente se le llama batallón reforma porque estaba conformado de diferentes batallones que fueron diezmados en otras batallas los juntaron todos este todos los hombres que sobrevivieron de esos diferentes batallones los juntaron todos en el batallón reforma no tenemos un batallón fijo de morelia el término fijo se va a referir a que igual ya son soldados entrenados y están o sea son soldados de carrera no son milicia no son fijos ya están puestos para ser soldados por tal vez si no el resto de su vida al menos un buen rato tenemos tiradores de morelia que como su nombre indica van a ser tiradores van a tener rifles ahora ahí tenemos vamos a tenemos ese término tiradores y vamos a tener otro término por ahí cazadores no tenemos a los tiradores de morelia tenemos a también a los cazadores de morelia esto qué quiere decir esto los cazadores igual en el ejército francés va a haber batallones de cazadores ahorita vamos a mencionarlos pero los cazadores a diferencia de los tiradores o de los o del batallón de línea son infantería ligera los los batallones de tiradores o los batallones de línea van a ser infantería relativamente pesada bueno se le va a llamar pesada aunque ya no existe tal cual en este momento una infantería pesada pero lo que voy es que van a marchar más lentamente los de línea no los de línea los tiradores van a marchar más lentamente van a tener una una este un orden mucho mucho más restringido mucho más este su entrenamiento es mucho más digamos lo recto digamos lo más este hay se me va la palabra en este momento pero digamos más mucho más ordenó mucho más mucha más disciplina mucho más condensado el asunto los los cazadores al ser infantería ligera se van a esparcir un poco más en el campo de batalla manteniéndose juntos obviamente a distancia de grito entre uno y otro pero se pueden abrir un poco más para acosar al enemigo de diferentes puntos de la batalla no va esto los cazadores los este los cazadores van a van a ser estas unidades de tu ejército que van a intentar flanquear o rodear al enemigo no entonces ahí está la diferencia entre un batallón fijo un batallón retiradores un batallón este de línea no tenemos les decía tiradores de morelia cazadores de morelia tenemos el batallón fijo de veracruz tenemos tiradores de toluca tenemos el batallón mixto de de querétaro al llamarse batallón mixto supongo que querían decir que tiene de diferentes tipos de infantería tenemos rifleros de san luis potosí y zapadores de san luis potosí ahí tiene ahí hay otros dos términos nuevos no rifleros pues obviamente van a traer rifles no ahora porque es porque es importante esta distinción no un batallón de línea por ejemplo el sexto batallón de línea que mencionas va a traer fusiles no los fusiles disparan muy lentamente muy lentamente probablemente puedas dar dos tiros dos tiros por minuto aproximadamente y eso si eres un muy buen este un muy buen fusilero no o sea si estás si están bien entrenados si están bien disciplinados si pasaron un buen rato en entrenamiento probablemente puedan tirar dos veces por minuto porque son estos fusiles que hemos visto en películas que disparan y tienes que levantar el fusil tienes que llenarlo de pólvora tienes que acomodar la pólvora poner el balín otra vez y volver a disparar no y es y en medio de una batalla pues es bastante es algo complicado digámoslo no hace los rifleros el rifle es un nuevo modelo de arma en este entonces es nuevo los rifles tienen mucho más alcance el término rifle va a querer decir que por dentro de del del digamos en este momento se me van se me van muchas palabras pero el tubo que va a lanzar tu bala está riflado o sea está tiene ciertas marcas por dentro que van a hacer que tú va que tú va la gire y te dé mucha más distancia y mucha más precisión a la hora de tirar ok eso es la diferencia de un rifle son mucho más fáciles de recargar entonces probablemente un riflero bien entrenado puede disparar entre 4 y 6 veces por minuto no que en comparación del fusil pues ya es muchísimo obviamente estas nuevas armas son mucho más caras entonces no hay tantas no hay para todos pero tenemos un batallón de rifleros venido de san luis potosí y luego zapadores no tenemos los zapadores de san luis potosí que demonios quiere decir zapadores pues es un término muy local muy mexicano muy en español para ingenieros los cuerpos de ingenieros en el ejército son los que se van a dedicar a construir puentes a construir el campamento a llevan palas llevan las escaleras para los asedios o sea son todos los que se van a encargar del hardware más más este que se necesita para la batalla no por ejemplo en el cuerpo en el ejército francés los ingenieros franceses llevaban las escaleras para subir a los fuertes en este en el caso del ejército mexicano los zapadores construyeron las trincheras llevaban sus palas llevaban todas estas cosas reforzaron los cimientos de los de los fuertes este etcétera etcétera no entonces el término zapadores y además de esto van armados con fusiles también no entonces tus batallones de zapadores tus compañías de zapadores te pueden servir para reforzar fortificaciones construir fortificaciones construir puentes y además van a funcionar como infantería este común y corriente no entonces es bueno tener tus cuerpos de zapadores por cualquier cosa no ingenieros tenemos también otros batallones de guardia nacional y habíamos menstrual de puebla pero tenemos al primer batallón de la guardia nacional de oaxaca y al segundo batallón de la guardia nacional de oaxaca los dos venidos de oaxaca reclutados entre entre poblaciones oaxaqueñas que vinieron aquí a unirse al ejército de oriente y tenemos a un batallón al batallón guerrero y al batallón morelos no que por los nombres yo también supongo que han de ser este aglomeraciones de otros diferentes batallones que fueron destruidos o fueron diezmados y se juntaron en diferentes en un en estos dos batallones no guerrero y morelos esa es la infantería mexicana que participa en la batalla y tenemos también no me parece tenemos si cuatro este cuerpos de de caballería tenemos dos batallones de carabineros los 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 carabineros en este caso van a estar armados con carabinas pero van a ser caballería no van a estar o sea son infantería montada van con sus carabinas encima del caballo no las carabinas van a ser una especie de fusil una especie de rifle pero un poco más pequeño que tú puedes usar arriba de un caballo no entonces traen sus carabinas traen sus espadas y van montados no los cuerpos de carabineros se pueden desmontar y actuar como infantería ligera igual no entonces ahí también tienes esas opciones no y tenemos también dos cuerpos de lanceros lanceros los lanceros de oaxaca y los lanceros de toluca lanceros obviamente tal vez es un poco obvio el nombre pero van armados con lanzas ellos no tienen armas de fuego por ejemplo si regresan a ver el vídeo de la batalla menciono yo hacia el final de la batalla que hay una carga general de los cuatro cuerpos de caballería hacia el final de la batalla que es lo que ya da por terminada casi casi la batalla los este los dos cuerpos de de carabineros son comandados por general álvarez y los cuerpos de lanceros tanto los de oaxaca como los de toluca son los que están comandados por porfirio días no y él y él es el que ordena esta carga del flanco derecho y el general no merece ordenar carga por el flanco izquierdo entonces ahí está ese ese es el ejército de oriente esos esos son los los cuerpos del ejército mexicano que toman parte en la batalla también les menciono no hay al menos en la imagen de de la batalla no no lo mencioné tal cual pero lo lo puse en la imagen el ejército mexicano está conformado por 12 mil tropas ahora no estos cuerpos que les mencioné si ustedes hacen el cálculo de todos los batallones y haciendo la la relación que yo les mencioné de que un batallón más o menos son 300 hombres cinco compañías de 60 hombres hombres cada uno nos da más o menos si no me equivoco unos 5 mil 200 hombres con todos estos batallones que les mencioné los los batallos de caballera tienen muchos menos menos este integrantes por lo mismo de que los caballos son más caros de mantener y de todo esto entonces más o menos en términos son 5 mil 200 hombres donde donde quedan los otros este 6 mil 800 están en el están de reserva dentro de la ciudad se acuerdan no sé si acuerdan que les mencioné que este el general mariano escobedo está dentro de la ciudad de puebla con el resto de las fuerzas mexicanas que son que no están tal cual bien entrenadas no son son ahora sí que leva son reclutas nuevos son este leva no leva que sacaron de los pueblos cercanos de la misma ciudad voluntarios etcétera entonces no están bien organizados y mariano escobedo los pone a defender la ciudad en diferentes puntos de la ciudad en haciendo barricadas haciendo este fortificaciones medio medio improvisadas etcétera no entonces todo ese por eso o sea tal cual los que son soldados están al frente con zaragoza y son los que toman parte en la batalla no en la res la reserva latina mariano escobedo dentro de la ciudad entonces ahí está el ejército mexicano que participa en la batalla no y y por el por el lado francés son muchos menos no el lado francés tenemos a dos batallones del 99 del regimiento 99 de línea o del 99 de línea le llama son dos batallones de infantería pesada primer batallón del 99 de línea y segundo batallón del 99 de línea se le llama como ya hemos mencionado este un un este un batallón de línea pues son infantería pesada que va a estar al frente no tenemos tres batallones de cazadores no estos estas esta unidad de infantería que les digo que es un poquito más movible un poquito más más este más móvil más clandestina se va por todos lados no tenemos un batallón de cazadores desde áfrica un batallón de cazadores de vicens y un batallón de cazadores a pie ahora qué quiere decir todo esto cazadores de áfrica pues como su nombre lo indica vienen de las de las colonias del norte de áfrica de francia no ahora tal vez los nombres llegan a ser llegan a ser un poco confusos probablemente este batallón de cazadores de áfrica si sean nativos africanos probablemente si son igual o de etnia árabe o de etnia negra probablemente luego los cazadores de vicens son de francia son europeos pero igual son de infantería ligera y los cazadores a pie probablemente esta este batallón de cazadores a pie eran antes o en algún punto fueron cazadores montados pero yo creo que para la batalla dejaron sus caballos atrás y por eso se les llama a pie no pero aún así siguen siendo cazadores entonces tenemos esos tres cuerpos de cazadores dos cuerpos dos batallones de 99 de línea tenemos un batallón de infantería de marina y un batallón de marinos ahora aquí la diferencia es muy sutil porque no el batallón de marinos tal cual no encontré yo una descripción en ningún lado no si alguien tiene una diferencia entre los marinos y la de infantería de marina es súper bienvenido por favor para aclararnos bien esa duda pero si estoy bien claro que la infantería de marina son cuerpos de infantería que son parte no son parte del ejército son parte de la marina no de la marina armada ajá del país que ustedes quieran en este caso Francia pero los marinos en este caso no entiendo no encontré la definición para este momento de la historia no porque los marines después de Estados Unidos pues ya son un cuerpo mucho más popular no mucho más conocido pero en este caso no lo sé bien y por último tenemos dos batallones de suavos ahora aquí está bien interesante la historia de los suavos son y cuando ustedes si ustedes llegan a buscar en google batalla del 5 de mayo Puebla pues los más populares del lado francés van a ser los suavos ¿qué demonios eran los suavos? los suavos eran cuerpos de infantería infantería ligera bueno hay muchas cosas que comentar aquí pero son infantería ligera francesa que originalmente eran todos reclutados de diferentes tribus del norte de África tribus bereberes del norte de África en específico de una región que se llama Suawa no se viene la pronunciación pero de ahí viene el nombre suavos algo por ahí más o menos se llamaban igual entonces el punto era reclutar unos 1500 soldados de esa región pero pues no alcanzaron los hombres entonces empezaron a ampliar la zona de reclutamiento en el norte de África y finalmente esto desde 1830 pero parece que para 1845-1850 ya todos los cuerpos de suavos son reclutas de origen europeo ya no son reclutas de origen africano pero mantuvieron el nombre de suavos de la región de África y mantuvieron el estilo de uniforme que sería tal vez lo más llamativo de este tipo de soldados les voy a tratar de poner unas imágenes aquí en el video de estos uniformes son muy al estilo del imperio otomano que en ese entonces estaba el imperio otomano y también estaba en cierto apogeo entonces son uniformes muy arabescos ahí los van a ver en pantalla no sé bien yo describir ropa pero pues que bueno que tengo las imágenes pero así eran los batallones de suavos y son muy famosos en este momento porque son batallones relativamente muy exitosos dentro de Francia son los batallones que les comenté que participaron en la guerra de Crimea participaron en las batallas de Magenta y Solferino en Italia y muy exitosos no muy mucha valentía mucho arrojo y o sea y se les consideraba tropas de élite no así como este así como los 99 de línea los batallones del 99 de línea también se les consideraba tropas de élite no entonces a pesar de que era de que el ejército mexicano doblaba al ejército francés 2 a 1 la gran mayoría del ejército mexicano estaba desorganizados sin entrenamiento reclutas nuevos etcétera y los y los 6 mil hombres que traía el ejército francés eran o sea tal cual ejército bien entrenado no tropas bien entrenadas tropas bien disciplinadas y con mucha experiencia que es lo más importante ya eran veteranos de diferentes entonces ahí tenemos más o menos a los cuerpos este además de estos que les mencioné del ejército francés obviamente tenemos cuerpos de artillería de tierra artillería de marina tenemos este a perdón se me fue aquí ay donde estamos ah perdón y tenemos cuerpos de ingenieros me parece que tenemos dos seis compañías seis compañías de cuerpos de ingenieros que son los que van como les mencioné en el ejército mexicano los zapadores aquí en el ejército francés son los ingenieros que son los que se van a encargar de construir lo que sea necesario para construir para la batalla o llevar las escaleras o llevar palas o llevar todo lo extra pero además de todo esto llevan también sus fusiles llevan también sus carabinas o lo que con lo que sea que estén armados en ese momento entonces ahí están los dos cuerpos del ejército perdón los dos ejércitos y el orden de la batalla los que participan dentro de la batalla a mí me encanta leer estas cosas porque me encanta saber los nombres de los batallones y todas estas cosas soy medio nerd para estas cosas pero ahí están entonces ¿qué más tenemos por aquí? igual si hay dudas, preguntas, objeciones en los comentarios yo los leo e intentaré responderlos en el próximo podcast no tenemos ah bueno aquí tengo otro tema les comenté también al inicio de la animación que estábamos viendo el mapa de México que justo cuando ya los franceses empiezan su avance hacia la ciudad de Puebla por el lado sur viene un ejército conservador mexicano un ejército conservador mexicano que viene a apoyar a la invasión extranjera y justo tenían los planes de reunirse en Puebla a los dos ejércitos tanto el francés como el conservador el francés iba a atacar por el norte de la ciudad de Puebla y el conservador el plan era atacar por el sur que si ustedes regresan al mapa del video de la semana pasada el lado sur de la ciudad de Puebla está prácticamente sin defensas las defensas eran mucho menos obvias mucho menos fuertes mucho menos intensas que del lado norte de hecho durante la guerra de reforma todas las veces porque en la guerra de reforma fue un relajo tal vez probablemente no haga yo un video de la guerra de reforma porque es un relajo pero si lo llego a hacer van a ver que se tomaban ciudades se perdían se volvían a tomar o sea México Puebla Monterrey o sea es un relajo pero cada vez que Puebla era tomada por algún ejército ya sea liberado el conservador durante la guerra de reforma siempre se tomaba por el lado sur y Lorenz sabía esto entonces también por eso tiene tiene este plano de él atacar por el norte con el ejército más fuerte y los conservadores por el sur que es relativamente débil a comparación del ejército francés entonces ahora aquí hay algo bien raro porque me sigo yo encontrando con teorías de conspiración por todos lados y esta es la primera vez que las teorías de conspiración van a infectar este podcast también entonces por alguna extraña razón también hay teorías de conspiración en esta parte de la historia mexicana y tal vez no es tan grande como otras teorías de conspiración pero el día que yo me lo encontré esto dije es que no puede ser o sea porque no pueden leer tantito un poco más de más allá de lo que se encuentran enfrente de su cara pero bueno aquí les voy a aclarar me encontré yo en facebook porque ahí es donde te encuentras las tonterías más grandes del mundo que hay gente que no cree en la batalla del 4 de mayo de Atlixco que es como ¿qué? ¿por qué? o sea hay gente que no puede ser que según la teoría de conspiración la batalla del 4 de mayo se le inventó un ex gobernador de Puebla que en paz descanse bueno ya está ya falleció de maneras bueno no me voy a meter ahí un ex gobernador de Puebla según esta teoría se inventó la batalla del 4 de mayo por razones y este y ahora tenemos que celebrar también la batalla del 4 de mayo ¿no? y entonces no o sea no si tú te puedes revisar la historia o sea hay hay evidencia los libros que les mencioné la semana pasada este todos mencionan la acción del 4 de mayo en Atlixco y muchos de ellos son fuentes primarias o sea no son fuentes ni secundarias ni nada o sea los que estuvieron ahí están mencionando esto o sea porque porque hay que poner bueno ya no sé nomás me enojo nomás me enojo por cosas pero pero ajá la batalla del 4 de mayo sí pasó fue mucho en mucho menor escala que la del 5 de mayo definitivamente eso sí ¿no? pero pero es importante porque es un cuerpo del ejército mexicano este destacamento que envía Zaragoza a Atlixco a detener a los conservadores son muy pocos hombres me parece que son alrededor de mil mil doscientos hombres que manda a detener a un cuerpo conservador que me parece que ronda los cuatro mil y los logran los logran poner en retirada los logran poner en fuga me parece que los emboscan en una de estas porque Atlixco está en una altura mucho menor a Puebla y tiene terreno un poco escabroso y hay muchas barrancas y cosas por el estilo entonces en una de estas barrancas me parece que el ejército mexicano logra emboscar al ejército conservador y los pone en fuga entonces es una gran victoria es una victoria pequeña pero pero muy importante entonces que la pongan en duda más me hacen enojar pero bueno si pasó la batalla del cuatro mil del disco ahora porque a pesar de que no tiene sus refuerzos por el lado sur porque Lorenzés continúa con su ataque por el norte les mencioné que eres parte de la tradición militar europea en este entonces voy a explicar un poco más esto en este momento de la historia es cuando están en auge los fuertes las fortificaciones pero ya no castillos obviamente porque los castillos los derrumban los cañones en dos patadas fuertes los fuertes van a ser mucho más no obviamente no van a ser altos van a ser mucho más largos digamos y mucho más anchos van a ser como si tú estuvieras acostando una piedra en una extensión de terreno algo así porque tienen que resistir los cañones cañonazos y tienen que ser obviamente también difíciles de escalar entonces estas fortificaciones se ponían alrededor de las ciudades dos tres cuatro cinco fuertes alrededor de las ciudades ya no ya sin murallas ya sin torres y sin sin castillos porque estos eran fáciles de destruir por los cañones y entonces eso hacía complicado tomar una ciudad porque si tú ignorabas los fuertes activas por la ciudad pues tenías a tu a tus flancos y a veces en tu retaguardia pues lluvia de cañonazos no lluvia de de fuego de artillería y fuego de de infantería si tú te ibas por el fuerte pues era complicado tomarlo no no lo podías derrumbar tan fácilmente con tu artillería y pues estaba igual de defendido que un castillo te iba a llover te iban a llover balas y brea y todo lo que te podían aventar desde arriba mientras tú tratabas de llegar y y no podías simplemente digamos pasarte la ciudad de largo porque igual ibas a tener entonces en tu retaguardia y en tu en tu en tu tren de abastecimiento o en tu línea de abastecimiento ibas a tener ahí pues algo que te estuviera acosando todo el tiempo ¿no? entonces un fuerte de este estilo pues era un problema grande para un ejército invasor ¿no? o tenías que tomarlo o tenías que a ver cómo le hacías ¿no? pero tenías que resolver ese problema entonces de acuerdo con eso y esa es la tradición militar que trae Lorenz es dice si queremos tomar la ciudad tenemos que tomar los fuertes o sea no hay de otra no puedo tomar la ciudad por el sur y dejar los fuertes solitos porque me van a estar bombardeando no puedo seguirme derecho porque entonces mi tren de abastecimiento ya va a estar cortado tengo que tomar los fuertes tengo que tomar el punto más fuerte de la ciudad valga la redundancia si queremos tomar la ciudad entonces obviamente él enfoca su ataque hacia Loreto y Guadalupe que son los fuertes de la ciudad de Puebla que todo todo mundo tú dirías bueno ¿por qué no lo hicieras por el sur? por todo esto se acaba de decir tenemos que tomar estos puntos fuertes de la ciudad para para aligerarnos la carga después tenemos que ir por lo más pesado ahorita y después ya vemos cómo resolvemos lo demás entonces por eso atacan a Lorentz los fuertes de Puebla y bueno ya nuevamente aquí mi último punto muchachos no va a ser muy largo esto bueno fue más largo que el video anterior pero bueno la persecución al final ¿por qué no se persigue al enemigo? ¿por qué no terminamos de una vez con este ejército francés si ya está en retirada? ¿qué es lo que Porfirio Díaz quiere hacer? de hecho si ustedes ponen atención igual a la animación del video pasado y este y ven los últimos momentos de la batalla que no pueden narrar porque lo hice demasiado rápido en la animación y no hago las cosas como deben de ser pero bueno este si ustedes ven del lado sur de la ciudad la carga de caballería que hace Porfirio Díaz al inicio es exitosa y esto se repite en muchas batallas de la historia o sea si alguna vez diriges una carga de caballería tienes que ser extremadamente cuidadoso ¿por qué? porque las cargas de caballería suelen ser muy exitosas al inicio tienen un rango de éxito tienen una ventana de éxito relativamente corta y es al casi casi empezando tu carga son muy buenas porque son sorpresivas son rápidas pero si tú las alargas demasiado entonces la infantería tiene tiempo de reaccionar y tiene tiempo de hacer sus maniobras para rechazar tu carga de artillería y no solo rechazarla eliminarla entonces las cargas de artillería son muy fuertes de entrada pero inmediatamente esa fortaleza se convierte en una debilidad y pueden ser eliminadas muy fácilmente si tú las alargas demasiado entonces ahí está este primer factor por lo cual Zaragoza no quería continuar una persecución Zaragoza tiene muy poco ejército y tiene que cuidar el poco ejército que tiene si quiere ganar esta guerra que probablemente se va a alargar un rato entonces esta carga que se hace tanto del lado norte por el general Álvarez como por el lado sur por Porfirio Díaz es muy exitosa de inicio pero les digo estas tropas francesas que vienen no son no son no son no son no son no son tontitos son son veteranos de muchas batallas entonces inmediatamente si son sorprendidos por la carga y si empiezan su retirada pero inmediatamente forman cuadros la infantería hace su formación de cuadro que es es una daga al corazón para cualquier caballería no si tú si tú diriges una carga de caballería y ves a la infantería enemiga formando cuadros vámonos en ese momento vámonos para atrás porque esa formación de cuadro no la vamos a romper nunca con caballería ok inmediatamente estás y de hecho son los si me parece que son los batallones del 99 de línea los que forman los cuadros y los cazadores de África si no me equivoco forman los cuadros al sur del en el flanco derecho del ejército mexicano y ahí es cuando empieza ahí es cuando Zaragoza ve el peligro de estos el ejército francés es experto en campo abierto es súper experto en campo abierto es súper peligroso en campo abierto entonces ahí Zaragoza ordena inmediatamente a Porfirio y dice vámonos para atrás ya van en retirada deja que se vaya ya los derrotamos ya perdieron no van a tomar Puebla hoy déjalos que se vayan porque si empezamos una persecución entonces Lorenz vas a desplegar al resto de tus tropas y si nos enfrentamos en campo abierto contra estos cuates probablemente no vayamos a lograr mucho y vamos a perder más de lo necesario entonces esa es la razón la razón primordial de Zaragoza Porfirio Díaz es es relativamente joven parece que tiene unos 30 años o menos unos 27 28 unas cosas así entonces es muy joven ya es general pero aún así es muy muy este muy aventado digamos él quiere pelear él quiere hacer todo esto y por eso se lanza con su caballería pero no era el momento o sea lograron lo que tenía que lograr y ya vámonos para atrás como les digo las cargas de caballería tienen que ser muy cuidadosas si no quieres perder tu caballería si no te importa tu caballería y quieres perderla y no te interesan las vidas de tus unidades de caballería órale lánzalas si quieres lo que quieras pero hay que tener mucho cuidado ahí entonces y eso es lo que ve Zaragoza y decide regresar decide mantener la posición en los fuertes y solidificar su posición ahí y dejar que el ejército francés se retire entonces ahí están más o menos los puntos que quería yo mencionar ya igual como por puro dato cultural les voy a mencionar un poco las pérdidas de ambos ejércitos durante la batalla tengo aquí que el ejército mexicano tiene 83 muertos 132 heridos y 12 perdidos 12 perdidos en batalla perdidos en acción que no se sabe su destino no se sabe qué pasó con ellos y el ejército francés tiene pérdidas un poquito más grandes tiene 172 muertos más del doble que el ejército mexicano 304 heridos igual más del doble que el ejército mexicano y 35 capturados por el ejército mexicano entonces son cuando tú tienes un ejército pequeño como el de los franceses 6 mil tropas un herido ya es demasiado muertos es muy muy fuerte o sea cualquier muerte cualquier herido ya puede ser muy desmoralizante para el resto de tu ejército entonces por eso los franceses también dice mejor vámonos para atrás y replanteamos esto de otra manera o esperamos refuerzos o lo que sea pero entonces ahí está este ahí está más o menos chavos este adendum esto esto que les quería mencionar algunos temitas que sentí yo que faltaron en el video pasado y pues ya eso es todo por hoy muchachos espero que les haya gustado espero que haya sido entretenido interesante y iluminante en algunas cosas esa palabra creo que no existe pero bueno yo soy JP algo que se me olvidó mencionar el video pasado suscríbanse compártanme y denle like denle 5 estrellas denle todo comentarios amo sus comentarios y algo también muy muy importante muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron y a todos los que vieron mi video el de la semana pasada no saben que bonito se sintió llegar a 100 suscriptores en 3 días muchísimas gracias estuvo padrísimo estuvo poca madre los amo y los odio con todas mis fuerzas y que chingón que les gustó esto que hice para ustedes voy a tratar de que esto sea semanal pero si no es semanal por favor perdónenme viene el 9 episodio el 4º y 7º este domingo igual en el canal ya saben les voy a dejar todos los enlaces pertinentes abajo yo soy JP estoy como arroba johnnycolors en twitter instagram y twitch si quieren seguirme ahí también se les agradece infinitamente y pues bueno esperemos que el próximo martes igual nos veamos muchísimas gracias chavos nos vemos entonces y vamos a reutilizar el la despedida del 4º y 7º no se olviden de ser increíbles los amo bye